¡Suscríbete! 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 Bienvenidos a Puro Béisbol Radio Martes, de programa especial Martes de Polémica Puro Béisbol, su servidor y amigo también, Bambino Sedano les da la bienvenida a Polémica Puro Béisbol, donde hablamos de un tema y debatimos con los expertos, con casi nadie, el caballo, el gurú, el hombre, Fernando Ballesteros, y también con el hombre que se habla de tú, con los grandes, con el faraón, Gilberto Tito Escobar. Hoy estaremos comentando de la multipropiedad que poco a poco se adueña de la Liga Mexicana de Béisbol. Para platicar de este más, saludo a quienes anteriormente presenté. Primeramente le digo hola al caballo, el creador, el mero mero de Puro Béisbol, Fernando Ballesteros. ¿Qué es lo que hay, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buen día para ti y para el animal Tito Escobar, yo aquí, pasándolo un poco, sacrificándome en Mazatlán, aquí en el puerto, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Estamos ahorita aquí, precisamente, frente al mar, en la zona dorada, pero no dejamos de trabajar, siempre listos para reportar y para hacer polémica en puro béisbol. ¿Y qué me dice el faraón Escobar? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando, un abrazo a la distancia. Pues yo estoy totalmente al contrario de Fernando, ¿eh? Estoy solo en oficina trabajando y nada ni frente al aire acondicionado. O sea, estamos totalmente en rumbos distintos. ¿Y mando cheques? Pues más o menos, hermano, no te creas que hemos tan perdido, pero tampoco. Qué grande, Tito. No, 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 no lloro, trabajo, es diferente, que es distinto. Yo sí trabajo, no como otros. Y la cosa está en que listos para este tema que está muy interesante, el tema que has elegido hoy, Javier, me parece sumamente importante, no interesante, importante, para el futuro del béisbol en México. No, 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 lo escogimos todos, no crean que se rige con base al tema que elija uno nada más. Aquí no hay autoritarismo en polémica puro béisbol, aquí hay democracia auténtica. Y efectivamente, pues ese tema de la multipropiedad, que con base a lo que ha ocurrido en los últimos años, equipos que realmente, pues no tienen muchas posibilidades, equipos que le tienen que pedir la mano a los distintos gobiernos, pues es ahí cuando se ha vuelto un tanto común la multipropiedad, concretamente por los ya conocidos guerreros de Oaxaca y Diablo Rojo del México, con el multimillonario Alfredo Harp Gelú. Y hace años, justamente el año pasado, se integró a esta temática los hermanos Arellano Hernández, al obtener primeramente los leones de Yucatán. Y bueno, el año pasado, de manera no oficial, pero sí ya tenían las riendas de los vaqueros todavía en la Laguna. Hoy, vaqueros se unió en Laguna y este año, justamente, pues se animó Gerardo Benavides Pape, primeramente propietario de los campeones Perico de Puebla. Y, a partir de esta campaña, es el Mero Mero, es el mandamás, es el hombre que, no que hace los depósitos, pero sí el que consigue los verdes, para que cada uno de los jugadores, ahora de Monclova, tengan con qué exigirle a, ni más ni menos que el cajero automático. ¿Cómo la ven con este tema? ¿Es adecuado la multipropiedad en la Liga Mexicana? Comenta y habla claro, Faraón. No es porque lo puedas comprobar ni asegurar, pero los comentarios ahí van a estar. Y todo esto le hace daño a la idiosincrasia del aficionado al béisbol en México. Acuérdense de una parte muy importante, todo lo que se maneja en redes sociales, en los medios de comunicación, es una información muy poderosa, muy influyente sobre la gente que consume un producto, en este caso el béisbol de Mesut. Desde esa parte, no es bueno. Ahora, hay otro tema difícil también. Es injusto, y lo voy a decir de la siguiente forma. A mí no me parece, y el ejemplo más claro es el que acaba de suceder. No es posible que al campeón del béisbol en México, pericos de Puebla, lo desnudes. Eso fue una falta de respeto. Si van o no es otro tema, pero eso fue una falta de respeto enorme a la afición. A la afición del béisbol en general, porque no de Puebla, pero sí del béisbol en general. Totalmente, Saler. No puede ser este tipo de acciones que el equipo queda campeón con muchos ejercicios, muchos esfuerzos, y vienes y lo desnudas porque tu interés es doble. Ese es el problema, que tus intereses son dobles. Y la situación esta le empezó el diablo de Oaxaca. Era un desfiladero. Depende de los intereses que trajeras, vas para allá, vienes para acá, vas para allá, vienes para acá, en fin. Y era una situación que no dejaba contento a nadie. Posteriormente, se dio la situación con los hermanos Arellano Hernández. Antes hay que recordar que José Antonio Manzur tuvo a Laila, que sí lo ha tenido, a Rileros de Aguascalientes, y en algún momento llegó a tener a Rileros, a Rojos del Águila, y a Langosteros de Cancún, ¿eh? Tres. Lo que pasa es que eran equipos de otro perfil, ¿verdad? No como estos que son y lucen sumamente poderosos. Dime, en Diablo Oaxaca hay mucha lana. Y no es que el que más. En el caso de Pericos y Monclova hay mucha lana con el señor Benavides. En el caso de los hermanos Arellano Hernández hay muchísimo dinero con Vajeros y León. Nunca de los nunca la multipropiedad en ningún deporte profesional va a ser sana y hace mucho daño. Yo te pregunto, en un juego definitivo entre los León y Yucatán y los Acereros de Monclova algún picheo mal colocado alguna situación accidental que se va a tomar a mal. ¿No? En este caso de Leones y Vaqueros, ¿no? Leones, Vaqueros Diablos, Guerreros Monclova, Pericos o sea esos juegos que se puedan dar en cualquier situación de la temporada son gravísimos lo que pueda suceder para los comentarios que se puedan generar y le van a hacer daño al Béisbol del México. Yo por eso considero que no es sano que haya una multipropiedad. Solo un asterisco y un comentario más para pasar con Fernando. También no podemos culpar que sean seis, siete tipos en México los únicos que realmente le apuesten a invertir al Béisbol mexicano. Y si esos tipos que tienen en Ana y realmente son dueños los quieren comprar hasta un tercero, un cuarto pues qué bueno porque si no no va a haber béisbol. y no va a haber liga. El problema también es ese que nos quejamos de los gobiernos que adquieren compromisos de equipos de béisbol cosa que es pésimo. Eso es más malo que la multipropiedad de hecho. pero si no aparecen empresarios serios hay otros ahí que andan pues ya sabes con equipos con uniformes sin patrocinios y sin estadios y sin cosas y así y ya responsable esos equipos le hacen daño le hacen daño al Béisbol de México no es así debe ser una liga seria una liga responsable por equipos fortalecidos finanzas sanas que no dependan de gobiernos con estadios quizás y concesionados pero bien hechos bien administrados equipos que sean solventes y de esos yo creo que solamente en México entre las dos liga apenas hay 10 equipos los demás son equipos que no invierten y se van a la suerte un número reducido y el resto dependen de los gobiernos andan arrastrando la cobija varios equipos de liga mexicana en este momento porque los gobiernos no les van a dar te hablo de Tigres te hablo de Veracruz te hablo de Campeche te hablo de Tabasco no hay dinero de gobierno y de ahí salían nóminas de ahí salían cortes porque es muy sencillo tú checas sus estadios checas sus entradas checas su publicidad y de dónde más van a agarrar dinero de su bolsa no van a invertir no, 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 no esto es negocio venta de peloteros al extranjero hacia organizaciones de Estados Unidos lo revisan si no va a haber algunos sí unas poquitas unos que otros pero no con eso te alcanzan para mantener todo el año entonces el dinero viene de los gobiernos pero cuando no hay pues vemos equipos raquíticos compitiendo contra otros muy tristemente viendo marcadores viendo marcadores de 25 a 4 en una liga profesional en México la pena pero bueno son la multipropiedad no estoy de acuerdo ese tipo de cosas ese tipo de cosas multipropiedad y equipos que tienen que pedirle apoyo a los gobiernos son cuestiones reales que pasan en el béisbol y concretamente en el deporte en México concretamente en todo el deporte en México es un tema muy interesante del cual seguiremos abundando después de la pausa los mejores mariscos están en mariscos el torito disfruta del pescado frito ostión rockefeller filete de pescado en salsa de chipotle pulpo atropellado camarones tostadas de ceviche camarón para pelar molcajetes campechanas almejas especiales y muchos platillos más boulevard enrique sánchez alonso dos mil doscientos diez desarrollo urbano tres ríos teléfono uno cuarenta y seis setenta y cuatro setenta y tres mariscos el torito concentración los ojos puestos en tu rival un movimiento de hombro y reflejos que definen el futuro de las pasiones béisbol fanatic equipo para jugar souvenirs gorras y más el lugar soñado para un fanático del béisbol ya empezó la temporada para renovar tu pasión visita nuestra sucursal en la liga olmeca béisbol fanatic punto com rolle béisbol gloves historia tradición entrega pasión son sólo algunas de las palabras que describen el béisbol mismas que utilizamos para describir nuestro trabajo cada uno de nuestros productos tiene más de 40 años de experiencia en su manufactura 100% artesanal manos mexicanas que traducen la experiencia en innovación permitiendo que aquel que utiliza la marca rolle embarrasa de lo mejor de sí al igual que nosotros rolle el primer guante profesional de exportación hecho en México béisbol fanatic los mejores artículos y souvenirs béisboleros de México gorras bats guantes pelotas jerseys y chamarras estamos en el interior de las instalaciones de la liga olmeca de béisbol de la ciudad de México visita nuestra página en internet béisbol fanatic punto com enviamos a toda la república mexicana béisbol fanatic solo artículos originales de ligas mayores seguimos bateando líneas en puro béisbol radio puro béisbol radio el siguiente segmento es auspiciado por brooklyn sports las mejores marcas en béisbol y softball las encuentras en brooklyn sports nike marucci under armor wilson rolling y mucho más están en brooklyn sports ingresa a su página de facebook brooklyn sports para más detalles amigos continuamos con más aquí en polémica puro béisbol este tema de la multipropiedad en el béisbol mexicano concretamente en la liga de verano realmente es muy fácil a primera mano pues decir que no no es lo correcto que no se debe efectivamente no no es lo correcto pero es un mal necesario la multipropiedad porque en la otra cara tienes equipos que piden apoyo a los gobiernos apoyos que tienen dinero que tienen esos gobiernos que deberían ser destinados apoyo a la educación apoyo a a a lugares como hospitales a arreglar el pavimento de las calles y no precisamente a mantener equipos profesionales yo en este caso estoy de acuerdo en el hecho de la multipropiedad porque es a todas vistas que tener un equipo de béisbol en México no es un negocio rentable evidentemente son empresarios son gente que sabe hacer dinero y ni Bill Gates ni a Bill Gates le gusta perder dinero eh y mucho menos a gente que desde abajo ha hecho su dinero y en este caso lo digo por más amor que tengas hay mucha gente que que ama el béisbol y que se avienta a tener equipos concretamente está el caso de los algoneros de Guasave Jaime Castro Parra con aquel equipo llegaba a tener entradas terribles en Guasave donde no había patrocinadores pues eh el tipo perdía mucho dinero y bueno tuvo que moverlo a lo que voy es con esto si no hay quienes quieran invertir y hay quien quiera invertir hasta en dos equipos pues es preferible eso a que de plano en algún momento pues nadie quiera tener un equipo de béisbol por más de que se vaya reduciendo la liga para mí es un mal necesario el tema de la multipropiedad reitero Guerreros Alfredo Harp tiene dos equipos Benavides Pape tiene dos equipos y también los hermanos Arellano Hernández tiene dos equipos es decir más justamente el 50% de los equipos que hay en la liga mexicana de béisbol menos del 50% de los conjuntos que hay ¿tú qué opinas al respecto? caballo los caballos Bueno para empezar yo estoy en contra de ese término que usas es un mal necesario estoy en contra de eso estoy en contra de la multipropiedad los equipos que verdaderamente no puedan jugar en la liga mexicana se tienen que ir no pueden seguir no deben en este nuevo sistema en esta modernidad de negocios que están manejando los nuevos dueños de clubes creo que Oaxaca es un equipo fallido la gente no va al estadio la gente no compra suvenir la gente no se entrega es un capricho de Alfredo Jart tener a los guerreros de Oaxaca en la liga mexicana yo creo que sí y es comparsa hacer movimientos con los diarios rojos del México cuando más lo necesitan eso no es sano definitivamente para la liga para el béisbol que Oaxaca no te funciona con negocio hay que desaparecer lo de la liga mexicana si Unión Laguna los vaqueros tampoco son negocio se tienen que ir y es el mismo caso de los pericos de Puebla con todo y que hayan sido campeones de que hayan armado un trabuco cuánta afición va al estadio hermano Cerdán cuánta gente compra a Gelsay cuánta gente está involucrada qué tanto está metida la fanaticada se menciona se habla en las redes sociales se enojaron porque le quitaron a los jugadores que desmantelaron el equipo cómo están apoyando al club de qué manera hablemos de resultados ni Puebla ni Oaxaca están funcionando en cuanto a la afición en cuanto a las insistencias en cuanto a los patrocinios finalmente se está hablando de un nuevo modelo de negocios de una modernidad y yo creo que esos equipos que no están funcionando se tienen que ir no tenemos por qué manejarlos ya Bambino como un mal necesario si la liga se tiene que reducir a 10 equipos que se reduzca que desaparezca ya el paternalismo de los gobiernos estatales la gente que está tenida lo que se den en los estados de la república los gobiernos están para hacer otra cosa cumplir necesidades por las cuales fueron elegidos nuestros gobernantes yo creo que tiene que desaparecer la multipropiedad tiene que desaparecer también el apoyo de los gobiernos estatales depender los clubes y en ese contexto si pero casi casi pides que desaparezca el béisbol Fernando entonces quien le va a poner a la bola quien le va a poner a la bola se pueden armar 8 o 10 clubes de iniciativa privada sin recurrir a la multipropiedad está Tijuana está Yucatán está Montaguay está Guadalientes estamos de México está Monclova puedes armar 8 o 10 clubes 8 equipos nada más en una liga de un país tan grande como México claro que sí porque no tienes por qué mantener equipos que no funcionan es una simulación no podemos seguir así con el rey mexicano en ese caso yo he propuesto desde mi punto de vista y lo he plasmado en algunas columnas que la liga mexicana se divida en dos categorías ¿por qué asustarse ante eso? si la liga internacional la liga triple A tiene dos ligas en Estados Unidos la liga de Japón tiene dos ligas ¿por qué no pensar en una liga mexicana donde haya una triple A que fuesen los equipos de la iniciativa privada lo fuerte lo del dinero lo del espectáculo y la liga de olea donde estén esos equipos de los gobiernos estatales o Oaxaca o el caso de Puebla que son parte de una multipropiedad creo que se puede dividir la liga dentro de un mismo circuito dentro de una misma liga mexicana pero sin separar y con eso se acabaría la multipropiedad es mi punto de vista yo estoy en contra de esa frase es un mal necesario tenemos que acabar ya con eso por favor si pero mira hay varias vertientes ahora que comentas ese tema de de ilusiones de dibujar el mundo perfecto para ver si algún día llega a pasar ahora que estamos poniendo ideas personales de alguna manera para que eventualmente esto pueda mejorar pero en todo estamos de acuerdo que hay plazas que están agonizando hay plazas que realmente no pueden y no deben estarles pidiendo apoyo al gobierno hubo plazas en el pasado que el gobierno les daba cierto presupuesto para el equipo y realmente de ese presupuesto usaban un porcentaje bajísimo conseguían puros peloteros prestados y el recurso que se iba para el equipo realmente se desviaba para otros bolsillos a lo que voy es lo siguiente está claro los equipos donde si es un negocio el béisbol y no solamente hablar de liga mexicana también hablar de liga mexicana del pacífico como sería una liga unificada con un calendario como el de grandes ligas un calendario largo como el que ocurre en el mejor béisbol del mundo como el que tienen en Japón allá no andan con liguitas que de invierno esta es la de nosotros de invierno y aquellas de ellos de verano allá es una liga total para ambos para todo el país pero lo digo pronto lo siguiente para quien quiera responder como sería una liga unificada es decir donde puedan jugar en calendario completo un equipo de los estados más béisboleros que hay en todo el país los equipos de sonora llámense yaquis llámense naranjeros de sinaloa llámense venados llámense tomateros llámense cañeros invitar a los águilas de mexicali y sacar a los equipos que agonizan o que realmente no pueden estar con su propio pie en la liga mexicana como sería una liga de méxico con equipos de iniciativa privada y equipos en los cuales el béisbol si es un negocio mira javier me atrevo a responderte yo porque justo tiene que ver en relación a algo de hecho ya lo han platicado pero entre dueños yo no sé si los presidentes no me atrevo a decir que Canizales haya hablado con Plinio Escalante no eso no me atrevo a decirlo yo porque no lo sé pero lo que sí sé es que entre dueños ya han hablado de esa posibilidad dueños de verano con de invierno pero sólo que dentro de la mesa se ponen algunas cosas como cuál que los nuevos invitados en este caso los del pacífico verano también tengan el derecho de vender peloteros a Estados Unidos ¿me explico? hay un problema algunos peloteros los más importantes de México no los de nueva creación sino los que ya hacen que tengas buenos equipos que ganen que vaya gente todos los peloteros importantes ¿no? pertenecen en verano y ellos son los verdaderos dueños de esos peloteros pero acá también participan sin que sean los dueños la gente del pacífico pero son sus pilares entonces de ahí parte el problema imagínate tú tendrían que hacer un draft y ya se viene el problemón ¿no? porque lo mismo ¿qué ejemplo te puedo dar? no se me viene así rápido un pelotero que esté en dos equipos en dos equipos pudientes el Chato Vázquez por ejemplo no, no, no el Chato Vázquez por ejemplo Tomateros y Diablos entonces invita a Tomateros que es un equipo pudiente de iniciativa privada a una liga unificada de México que es un verdadero negocio pues ¿con quién va a jugar? porque los dueños de los derechos son los Diablos Rojos del México en este momento eso se dificultaba más es una utopía ahora con el tema de los mexicanos tienen un mundo ahora con el tema de los mexicanos y naturalizados tienen un mundo por explorar no, de acuerdo porque ahí está el próximo negocio el próximo negocio es ese de hecho yo ya he visto o sé que hay unos dos o tres equipos que están yéndose por esa pesitura es decir tú te cruzas ahí a California o en Texas o en Nuevo México y te buscas 40 muchachos de doble nacionalidad te los traes a una academia a México los formas y como son mexicanos también y pertenecen a cierto equipo los firmas como mexicanos y ya los puedes negociar para allá ese va a ser otro modelo de negocio próximo ahorita con equipos de la iniciativa privada fácilmente juntas a 8 o hasta 10 clubes que no dependan de los gobiernos estatales recordar que Bravos de León llegó muy fuerte con Arturo Blanco el dueño y voy a meter un conrón de transportes potocinos así de que creo que los gobiernos marchan bien van por el buen camino el plan que tienen el modelo de negocios y ya están pensando en sacar clubes esto si es un hecho los nuevos dueños están pensando ya en quitarse a un club de la multipropiedad ellos se van a quedar solamente o al menos en el proyecto de con el club que les brinde verdaderamente negocio ellos van con esa visión ya quieren acabar con este asunto anquilosado de los gobiernos o de los equipos que solo controlaban la liga eran dos o tres tigres, diablos, sultanes ya las cosas van por otro camino van por otro rumbo y yo creo que en el mediano plazo no va a ser fácil erradicar este asunto en el mediano plazo estaríamos hablando de una de que pudiera haber ya acabado con la multipropiedad fíjense que en este tema de que hablan de modelos de liga que habla el bambino de una liga unificada me parece a mí una utopía y yo quería consultarlo y platicarlo con ustedes se ha hablado precisamente de esta liga tan larga hablaba Javier de tantos juegos de más de 100 encuentros una liga que lleva alrededor de casi 6 meses de temporada y hace poco platicando con un directivo de la liga y con un periodista estábamos los tres reunidos en un desayuno un nombre Fernando venga no, no, no no tiene caso no tiene caso hay que respetar la fuente nos hablaba el periodista y el directivo de cuán sería interesante hacer una liga mexicana en dos torneos es decir si la liga inicia en el primero de abril terminar en tres meses dividir la liga tipo el MP y acabando la temporada hacer otra temporada a los 10 días o a los 15 días dos torneos cortos con dos campeones como eso sería un mayor atractivo a la liga mexicana de béisbol porque hay un momento en el que se pierde la liga mexicana cada vez me acuerdo ustedes es una liga muy larga una temporada de más de 100 encuentros inclusive ahorita en semana de pascua en semana santa que acaba de pasar ¿cuánta gente fue a los estadios? como que la liga inicia muy bien es natural en la inauguración en la primera serie se llenan los estadios pero luego viene lo de semana santa se pierde ahí un poco la liga por más atractivo que sean algunos encuentros algunas series y luego si te vas ya a mayo junio la recta final como que a mitad de campaña se pierde el sabor se pierde el atractivo se pierde todo eso entonces ambos personajes que no voy a citar sus nombres coincidían y yo también coincido en que una buena estrategia pudiese ser hacer dos dos torneos cortos algo así como el soccer que le ha funcionado muy bien yo creo que sería una buena salida para una liga que en algún momento de la temporada se vuelve monótoma es decir aburrida hay que decirlo cuando ya se llega al mes de junio julio eso empieza a aprender hasta en agosto cuando ya está la recta final quienes que la tipican quienes pasan la post temporada agosto y septiembre yo creo que es lo mejor de la LMB además de su arranque temporada pero si a mitad de campaña como que se pierde en una temporada tan larga de más de 100 juegos y se hablaba de dos torneos cortos obviamente de hecho ya José Antonio Manzur presentó esa propuesta ante la liga mexicana hace alrededor de dos o tres años en una asamblea en Monterrey terminando la final entre Tigres y Acero de Monclova una propuesta en concreto que hizo Pepe Toño Manzur de los Rojos del Águila Veracruz no sé ustedes qué opinan al respecto si 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 fíjate que de ese tema estará muy bien comentar pero justo después de la pausa en la recta final de este programa polémica Puro Béisbol para mejores comentarios Puro Béisbol siempre siendo los mejores hola amigos soy Héctor Velásquez y estoy escuchando Puro Béisbol Radio hola amigos soy Manny Rodríguez y estoy escuchando Puro Béisbol Radio hola amigos soy Jesse Castillo y estás escuchando Puro Béisbol Radio hola amigos soy Agustín Guti Murillo y estás escuchando Puro Béisbol Radio hola que tal les hablo a su amigo Ramiro Peña para invitarlos a que escuchen Puro Béisbol Radio hola amigos soy Saúl Soto estás escuchando Puro Béisbol Radio que tal amigos soy Héctor Daniel Rodríguez y estás escuchando Puro Béisbol Radio hola soy su amigo Francisco Campos y los invito a que nos escuchen por Puro Béisbol Radio hola amigos soy Esteban Quiroz y están escuchando Puro Béisbol Radio hola amigos soy Arturo López y estoy escuchando Puro Béisbol Radio no te quedes fuera de base y entérate de la mejor información del Rey de los Deportes en www.purobéisbol.mx síguenos en Twitter en arroba puro béisbol fb y arroba bambino guión bajo sedán haz contacto con Puro Béisbol este segmento este segmento es auspiciado por Balma Bats es tu bad es tu marca conecta en grande recta final en polémica puro béisbol y como la ves Tito con este tema de torneos cortos en liga mexicana un tanto raro me recuerda al América me recuerda al Cruz Azul me recuerda al joven Murrieta me recuerda al fútbol mexicano no me salgan con eso por favor bueno es una propuesta Javier es una idea ya hablaba Fernando de que con algunas personas habló de este tema el pector lo propuso en una asamblea de él lo mencionabas lo mencionabas y claro será cuestión de platicarlo incluso preguntarle cómo es el modelo digo lo ignoro no sé cómo sería porque así rápido me faltan como unas 250 mil preguntas pero te imaginas cuántos clasifican en el primer torneo corto cuánto tiempo van a parar de una competencia de un campeonato corto al otro cuánto van a parar los eliminados el béisbol es difícil parar 15-20 días ¿no? y tener que hacer qué que van a enfrentar los eliminados mientras los otros juegan y queda un campeón y volver a empezar y cuánto van a descansar de cara al pacífico y bueno que a ellos les importa un camino pero también bueno es una serie de cosas que habría que ver el formato ¿verdad? todo lo que suena renovar todo lo que suena innovar de cara a un hacer rentable y hacer negocio y hacer entretenido algo sobre todo en el deporte profesional no es malo pensarlo siempre hay que tener la apertura de mejorar y de cambiar las cosas porque la monotonía lleva al fracaso y ya es monótono lo que sucede en la liga americana de béisbol porque no no pasa nada no pasa absolutamente nada y siguen con lo mismo entonces todas las ideas que se puedan platicar es cuestión de revisarlas es muy importante que también los dueños se asesoren bien escuchen a veces las mejores ideas no están en las juntas que ellos hacen yo lo he platicado con algunos dueños amigos míos sobre esos temas hay gente muy valiosa afuera que debe ser escuchada que le pueda aportar al nuevo modelo de negocio del béisbol porque repito las mejores ideas no están en una junta donde hay 13 personas porque son 13 los dueños hay unos que son doble dueño pues y de ahí quieren sacar todo y no se dejan ayudar y y ese tipo de cosas no les vienen bien yo creo que aperturar en ideas en tratar de hacer mejor esto les va a ayudar muchísimo repito yo no conozco esta propuesta habría que verla porque aquí me saltan muchas dudas pero bueno si es si te suena Javier a fútbol y el fútbol se ha convertido en un modelo de negocio exitosísimo no hay duda en México es prácticamente de los pocos lugares donde hay dos campeones en un año porque otras ligas mundiales juegan 40 fechas 30 y tantas fechas incluso hay ligas que han querido imitar al bello fútbol mexicano con base claro a su sistema de competencia no que bueno es un sistema de competencia Javier es un modelo de negocio eso es muy importante que lo tengamos lo tengamos como principal objetivo del sostenimiento del béisbol en México el béisbol de México no ocupa no ocupa un nuevo formato de competencia ocupa un nuevo modelo de negocios totalmente de acuerdo mi estimado faraón y te digo es lo que he estado platicando yo con algunas personas que nos llamamos porque andamos en el agua aparte de la comunicación pues hacemos otras cosas y eso es en lo que coincidimos y es que hay más opciones Hernando hay muchas más opciones lo que pasa es que la gente que piensa pues no las va a regalar tampoco no porque todo esto todo esto es un negocio pero lo tienes que plasmar por escrito explicarlo exponerlo y a lo mejor en una de esas dices tú caramba no lo había pensado de esta forma y que tienes que dar entretenimiento tienes que dar entretenimiento al público a la afición al lado ahorita de Oaxaca y a mí no se sorprendía pero es que no ha ido a la verga antequera no ha entrado al estado Eduardo Vasconcelos es tristísimo de verdad ver un estadio en esas condiciones sin afición vacío completamente la verdad eso tiene que desaparecer en la liga mexicana de béisbol si quieren llevarla a otro sitio a otro nivel por eso yo estoy en contra de la multipropiedad ahí está el tema una cosa Javier Javier una última cosa nada más un ejercicio un ejercicio rápido así perdón que derrobe tiempo así rápido entre los tres y yo quisiera que Fernando lo hiciera porque ha insistido mucho en que se reduzcan los competidores de verano bien vamos a ver si estamos de acuerdo Fernando si puede hacernos uno a uno y si alguien tiene un argumento en contra de alguna plaza digo sustentable el argumento para decir no esta no que lo diga que te parece si sacamos los 10 que pudiera ser liga mexicana de béisbol a ver los 10 equipos si adelante Fernando adelante adelante lo estás tú o lo tuyo a ver si estamos adelante tú estás proponiendo adelante ahí te va si estamos si alguien no me vayas a salir como Jordi Rosado por favor no mi querido pelo chino Laureano Bricuela como crees de ninguna manera este vamos vamos a ir te lo voy a contar a ver ahí te va cuéntale mambino número uno para mí multipropiedad o con multipropiedad sin multipropiedad vamos a hacerlo sin multipropiedad sin multipropiedad claro pues estamos hablando de ese modelo de ese modelo de negocio perfecto muy bien ahí te va para mí el número uno y el más éxito la verdad para mí el número uno es Tijuana ¿de acuerdo todos? así es sí claro perfecto número dos para mí Monterrey ¿estamos de acuerdo? sí completamente número tres Yucatán ¿de acuerdo? perfecto número cuatro bien hecho bien hechecito como ya lo están haciendo los diablos rojos del México claro que sí sí porque es una no puedo decir que en una ciudad así no pueden hacer negocio del béisbol o sea no por favor bueno pero ya están cambiando las cosas ahí y lo sé de buena fuente llevamos llevamos cuatro cinco a como ha respondido Monclova yo los yo creo que ahí va a ser huesos viejos Gerardo de la Vida ya vino estoy de acuerdo ahí aunque sea una ciudad muy chiquita yo creo que sí va a ser huesos viejos o tenerlos ahí porque es muy sencillo tú dale un buen producto a cualquier consumidor y te lo pagas Gerardo son cinco equipos ahí son cinco cinco equipos perfecto otro equipo que debe que debe de estar Bravo de León yo considero que lo tenía para más adelante pero ok los Bravo de León ¿por qué? porque son iniciativas privadas el señor Blanco le gusta el béisbol tiene la lana para sostener un equipo y aunque no lo crean están haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista no ganar juegos ni lo que tiene que ver con lo deportivo se han protegido muy bien en todas las áreas y siguen creciendo y sobre todo tienen el sentido de escuchar para seguir siendo mejor como organización cada día ellos van haciendo así que tienen mucho que aprender pero tienen lo principal que es lana de la iniciativa privada van seis van seis eh otro Rieleros Rieleros de Guascalientes es por su tradición iniciativa privada Fernando yo yo no no lo tengo tú dices Rieleros de Guascalientes desde hace rato hiciste a Guascalientes ¿de dónde irán ahí? son un grupo de empresarios no sé quiénes son de los que ya están mencionados pero es un es una iniciativa privada no es del gobierno ¿quiénes son? yo creo que se ha mantenido la liga mexicana ¿y en respalda? no son empresarios son empresarios yo lo sé no son Gerardo de Navidad no van a ver tu nivel pero dices tú un grupo de empresarios claro bueno también yo confío en ti dices tú que aguas calientes bueno pues entonces si hay lana sana ahí y le pueden seguir metiendo claro claro porque si nos vamos a grandes ligas Tampa Bay no tiene nada que hacer contra los grandes equipos contra los poderosos pero Tampa Bay forma parte de la grandes ligas bueno ese ya es otro tema ¿no? porque allá hay equipos que hacen proyectos los drafts benefician netamente a los equipos que tienen peor récord y ahorita vemos a la raya de Tampa como un equipo miserable pero hace seis años pues era un equipo que estaba peleando la serie mundial igual el caso de los piratas de Pittsburgh tuvieron varios años calificando post temporada de manera consecutiva cuando antes no existían hoy a los Yankees por ejemplo les toca ese bajón también ese bajón lo sufrió Mediarrojas de Boston y yo creo que allá si les da un sistema para hacer un un proyecto ¿no? que aquí en México los equipos no no hacen proyectos es pues tratar de ganar o jugar como sea pero no hay equipos que mantengan y busquen jalar peloteros que eventualmente con esa base de jóvenes que después sean maduros pues armen un equipo competitivo eso no pasa en nuestro bello hermoso y siempre emocionante béisbol mexicano emocionante como platicar con este par de finos y académicos caballeros gracias caballón ballestero por haber estarnos con nosotros para completar son aguascalientes siete y yo creo que de todas formas estamos en internet y aquí no importa el tiempo aire claro que no hay equipos yo creo que aunque se diga o no si es del gobierno Fernando Valenzuela si es un grupo empresarios vamos dejándole el beneficio de la duda yo creo que Tigres si son realmente inversionistas encajan como un octavo equipo aparte de la tradición lo que representa a los felinos por eso tradición tú Fernando te la compro por tradición Tigres no puede desaparecer pero ese dinero es tan del gobierno como en el sexenio anterior bueno hay que presentar pruebas lo estamos en eso papá estamos en eso pero pero tú crees a ver dime tú a ver conténtame tú sí o no tú dime con sí o no nada más no me digas no me sabes como Javier Sedano que le da vuelta a las cosas tú eres el caballo del caballo dime sí o no tú crees que el equipo es de Fernando Valenzuela y le está invirtiendo su dinero yo no creo que sea de Fernando Valenzuela gracias gracias Fernando es todo lo que me ocupaba de ti nomás nos faltan se te llaman ocho nueve y diez ¿quiénes son ocho? para ocho ayúdenme con los otros ¿quiénes son otros? de verano esos son esos son hombres de institución privada ocho nada más bueno es que no en un dado caso habría que ver si Vaquero Laguna que es una buena plaza creo que no es que mal esa plaza no se vende a otro equipo para acabar con la multipropiedad Fernando se vende mejor dicho a otro empresario no a otro equipo perdón a otro empresario yo creo que ellos van a seguir teniendo ese equipo y se va a ir a Mazatlán Marineros de Mazatlán va a aparecer en Liga Mexicana cuando menos te lo imagines tarde que temprano estoy de acuerdo contigo tarde que temprano los tratan con la punta del pie en la laguna a los nuevos dueños de Vaqueros no tenían ni agua Fernando tú lo publicaste y yo le di más continuidad a tu pregunta que yo tengo ahí tú sabes el estadio está en las condiciones más feas que te puedas imaginar ¿por qué crees? porque no había cómo regarlo antes de que empezara la temporada que te hace justo que le den ese trato a una gente que invierte dinero en llevar un espectáculo a la ciudad por intereses por intereses que ya tú mencionabas en tu columna que no dejaron poner el puesto de alguien ahí de un funcionario municipal entonces ese tipo de acciones más las flojas entradas más muchos otros detalles más van a terminar con el proyecto que yo siempre lo he dicho desde que adquirieron ese equipo están esperando nomás que la gente se los vio un poquito porque tampoco se los van a quitar así de una y ese equipo va a ir a Mazatlán a la tierra de ellos dime una cosa ¿qué hizo el señor Banavides? lo que pasa es que le vendieron a Monclova pero él sí compró pueblo para llevárselo acerca de su casa sin embargo le salió otro y lo compró los hermanos Arellano Hernández compraron a Vaqueros ya tienen a Yucatán donde ellos son unos empresarios muy serios y conocidos en Mérida ellos no se van a mover de ahí no, 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 no ellos van a mover a los Vaqueros a Mazatlán y ese equipo de IP se convierte en el 9 el 10 lo dejamos para después si quiere me parece perfecto mi estimado Tito y mi estimado Bambino ahí está qué barba entonces ya arreglamos con eso ojalá y esas ideas las que analicen bien los meros meros del béisbol mexicano y tomen lo mejor de cada una de ellas gracias Faraón por habernos acompañado e iluminado no, hombre la comisión es la única que ilumina porque por cierto con ese calor ahí viene el recibo buenos días a todos buenos días saludos enormes también para el caballo Fernando Ballesteros hombre muchas gracias a ustedes ha sido un placer y le mando un fuerte abrazo amigos esto ha sido todo por hoy en Polémica Puro Béisbol le mandamos un enorme saludo que la pasen fantástico mañana los esperamos con mucho más en Puro Béisbol Radio cayó el último out en Puro Béisbol Radio te esperamos en la siguiente emisión con más información de nuestras voces autorizadas el caballo Fernando Ballesteros y Javier el bambino sedano Puro Béisbol Radio Puro Béisbol Radio